Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Leje y estamos aquí en un nuevo episodio de Stardew Valley Spam Day en el episodio exactamente número 25 siempre miro para allá para saber qué episodio es porque siempre se me olvida, aunque lo haya escrito hace dos minutos pero siempre se me olvida y informar un poquito sobre la serie aunque ya lo dije en el episodio anterior pero ya sí que sí, estamos acercándonos al final ya he visto cuál va a ser el final de la serie el final de la serie va a ser en el invierno del año 2 o sea, una vez que pasemos al año 3 ahí terminará la serie se quedará en stand-by o bueno, se habrá terminado y subiré alguna actualización de cómo termine yo la granjita de decorar esto ya lo haré fuera de cámara o a lo mejor el siguiente episodio farmeo un montón y tengo esto ya farmeado y listo para construir todo, ¿vale? así que bueno, ya lo iré pensando pero a la serie ya le queda muy poquito y ahora por aquí, también recordar que estamos en directo en Twitch por si lo queréis ver en directo los episodios o cualquier tipo de vídeo pues abajo en la descripción está toda la información está el canal de Discord para saber todo el tema de horario, etcétera, etcétera y también tenéis ahí aviso directamente en cuanto que empiezo directo y esas cosillas, ¿vale? así que sin más dilación, vamos a empezar muy buenas, Ramírez, ¿qué tal? muy bien, la verdad, muy contento muy contento no, 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 no llegaste tarde estamos empezando, estamos empezando directo solo que a la serie le queda poquito si queréis ver la serie al completo ahí abajo en la descripción está el canal de YouTube y ahí la puedes ver al completo se está subiendo, va un poquito más atrasada la serie pero pero la puedes seguir viendo vaya, estamos por el episodio no sé qué episodio está en YouTube creo que estamos por el 16 puede ser por ahí, ¿vale? creo que sí, por el 16 estamos esta semana se publicará otro el 17 así que si la quieres ver al completo ya te digo en YouTube está en su lista de reproducción y si te pasa si te gusta Stardew Valley pues mira este va a ser tu canal porque el 90% del contenido es Stardew Valley y el otro 10% son juegos similares a Stardew Valley y la verdad es que está muy guay ¿vale? así que si te mola este tipo de juego y eso pues te animo a que te quedes a que te pases también por el canal de YouTube y ya está y bienvenido, la verdad muchas, muchas gracias por pasarte y lo dicho como si fuese tu casa vaya ¿y cómo estoy? pues súper bien la verdad, de viernes ¿tú qué tal? ¿qué tal tu viernes? ¿bien? vamos a poner los huevos por aquí terminaré si eso fuera de cámara lo que voy a hacer es organizar un poquito esto y para el próximo capítulo que será el lunes en directo claro, quiero decir pues lo tendré lo tendré todo organizado lo del tema de los animales pero ahora vamos a seguir avanzando ¿vale? ¿qué nos queda en realidad? en realidad nos queda muy poquito nos queda que terminar de darles los corazones por ejemplo a Sofía que nos queda medio corazón un poco más Víctor que nos queda un corazón y medio que más nos queda en Marlo y Gunter y después los otros dos que entraron nuevos hace poco hace relativamente poco que es Scarlet que creo que no es nada, nada importante por lo que veo y después Lance ¿vale? Lance que sí que te puedes casar con él pero bueno no creo que sea muy importante ¿vale? así que lo he dicho por... vamos a seguir poniendo esto por aquí así que la serie terminará en eso en el invierno del año del año 3 hasta donde hayamos llegado y al mes o a los dos meses subiré una actualización de cómo ha quedado la granjita y listo ¿vale? y ya pues si vosotros por los comentarios en YouTube me ponéis que tengo que ver algo más en el expande o que han metido algo o cualquier cosa actualizándolo pues me lo decís y lo metemos y lo vemos y eso y ya está ¿vale? así que nada vamos a seguir vamos a ver lo que podemos hacer hoy aparte de los regalos me gustaría hacer algo de provecho la verdad teníamos el problema de que no teníamos piedra porque no han pedido mucha piedra y no tenemos apenas piedra pero bueno quitando ese problema yo creo que lo que podemos hacer como Robin no está trabajando para nosotros es que quiero darme una vuelta antes a ver lo que deberemos de hacer sé que ahora en el invierno vamos a poner tema de todos los aspersores ahora ya sí que tenemos tenemos aspersores de iridio por todos lados ya sí que tenemos pilas por fin menos mal gracias a Dios también conocimos un nuevo truco en el episodio anterior para conseguir un poquito más de pila así que bueno ya por suerte no tenemos ese problema y ya podemos ir tranquilamente con eso ¿vale? así que ya para la siguiente primavera yo ya podré tener la plantación en cualquier lado y ya ya iré actualizando vale pues vamos a ver ¿qué podemos hacer que haga Robin? los caminos y eso los voy a terminar en invierno ¿vale? como sabéis voy a seguir farmeando lo que viene siendo piedra y arcilla que me hace falta para el tema de los ladrillos y ver qué decoraciones ponemos pero con Robin podemos seguir haciendo aquí esta que quiere esto quiere esto que esto sale en invierno y esto no lo tenemos una pena la verdad pero podemos poner otra piscifactoria ahí abajo para sin que no esté parada ¿no? o poner otra cabaña aquí voy a poner otra cabaña temas animales yo creo que hemos terminado no no creo que vaya a poner más más animales por ahí suelto así que yo creo que con eso tenemos más que suficiente ¿dónde he dejado el caballo? caballito aquí es que no lo veía vale tema de esto que nos queda de esto nos queda un montón de artefactos nos queda un montón de minerales no tanto pero de artefactos sí que nos queda vale pues vamos a ir a lo de Robin sin imaginación y vamos a construir una pequeña cabaña que la cabaña si no me confundo lo que necesita es piedra, madera y ya está ¿no? piedra madera que hay que farmearla también yo creo que de madera vamos bien no tenemos problema el problema va a ser la piedra pero bueno tal iremos solucionando mira que guay me quedó esto esto está muy guay la verdad esto que lo hicimos en el episodio anterior está bastante guay aquí seguiré poniendo cabañas y cositas de estas varias pero bueno también hicimos el tema del puente para ir a lo de la cabaña del abuelo el cobertizo quiero decir y ahí la tenemos no tenemos nada bueno plantamos fruta milenaria eso sí que lo plantamos y ahora mismo no está Robin bueno pues vamos a aprovechar y vamos a ir a farmear un poquito de piedra ¿vale? ya sé que es un poco tedioso pero es que lo que nos toca la verdad es que no nos falta piedra si ostras ¿por qué va tanta gente aquí? vamos a ver si hay algo ¡ostras! chaval gracias por el regalo Lenin ¿qué pasa aquí? ¿por qué suena esta música? vamos a darle regalo a todos y así pues nos lo quitamos de encima eh Susan y este ya está al completo mira Marlo está por aquí ¿qué pasa? ¿es como un evento o algo? no sé lo que pasa no tengo ni idea de lo que está pasando por aquí eh no ya le hemos dado dos regalos a ver ¿podemos hablar con ella? todavía no tenemos los ocho ¿vale? ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? yo creo que nadie más ¿no? Willy bueno Willy no pasa nada ¿alguien más? yo creo que nadie vamos a hablar con el arcarda a ver lo que pasa no sé tú pero yo estoy a punto de ir a a curracarme a currucarme junto al fuego con un poco de sidra de manzana caliente vale me dice lo mismo entonces no hay ningún evento ¿no? pero suena como un evento qué raro es raro es como un evento pero sin eventos ¿sabes? bueno está guay ah en este sí me puedo sentar veo cómo Susan trabaja vale pues bien vamos a salir de aquí qué guay oye tiene bastante vida el centro comunitario es verdad que lo ponía en uno de los mods que iba a tener mucha más vida el centro comunitario porque la verdad es que el pobre después no le hace ni puñetero nunca pero sí está guay está guay así que así ya no hemos quitado pero con un montón de regalos por darle lo hemos dado casi todo así que ya solo nos falta Gunther ostras no está pan trabajando en serio no podemos hacer nada hoy vamos al pueblo un momento a ver si está Gunther por lo menos trabajando Lynn no estaba pero Gunther Gunther sí está Gunther es plantilla fija que considerado de tu parte vale tenemos cinco corazones vale lo dejamos por aquí y no tenemos nada que donar nada que dar la zonita a la que me refiero para plantar es esta para los que no hayáis visto el episodio que lo que lo hicimos pues aquí lo tenemos y ya plantaremos algo vale no sé qué plantar aquí porque allí en la cabaña del abuelo tenemos fruta milenaria aquí no sé lo que podemos plantar me da lo mismo o de esto de temporada es que de temporada vamos a estar dando muchas puertas algo que tarde mucho en salir yo que sé recogemos un poco de heno y nos volvemos para ningún lado en realidad porque no no podemos hacer nada vamos a ir a la playa por hacer algo pero vaya al no tener no poder ir a la mina no podemos hacer nada en realidad vale nos vamos y listo vamos por aquí a ver lo que pasa por aquí vale vamos a recoger estas cositas aunque esto ya no nos sirve mucho pero bueno lo recogemos y ya lo tenemos y listo lo que queríamos eran los dos millones para conseguir el cetro de retorno vale que es una de las cosas que va a ser importante de conseguir pero ahora mismo la verdad es que no me corre bulla y como lo podemos hacer pues haciendo más vinos haciendo más barriles que podríamos hacerlo palmeando un poquito más de madera vamos a ver todos los barriles que podemos hacer y ya una vez hecho los barriles que podamos pues ya vemos si nos falta madera o no y farmeamos un poquito de madera que la verdad que en este mapa en el expande se consigue muy fácil la madera hay muchísima madera vamos a limpiar un poquito lo que es esto como nos falta eno por recoger pues aprovechamos y limpiamos ya todo esto un poco vale esto por aquí vale ya hemos llenado lo que viene siendo el heno ok vamos a ir a la cabaña del abuelo me ha dejado el caballo donde donde el autobús la verdad es que soy un poco tonto pero vale vale todavía nos falta valleno por completar vale cabaña del abuelo no voy a coger los materiales eso es lo primero vamos a ver que hace falta para para el tema este para el tema de los barriles no hace falta lingote y de este hostia el tonel no hacía falta madera noble o me he fumado yo un buen petardo no hacía falta madera noble para los toneles o hay algún mod que pone esto más barato creo que hay un mod que lo modifica verdad y por eso nos cuesta menos lingote de hierro vale uff lingote de hierro tenemos pocos ya no tenemos así que vamos a poner por aquí ¿cuánto tarda? dos horas vale pues nos lo llevamos dejamos esto por aquí y vamos a ir a hacer vamos a hacer los toneles que podamos y listo toneles y barriles en realidad toneles podemos poner en en lo que viene siendo el sitio de los toneles claramente vale vamos por aquí vamos a hacer los barriles que podamos que soy tonto y no me he traído lo que viene siendo lo otro la resina de roble la resina no como se llama no me acuerdo a ver como se llama si resina de roble vale pues vamos a coger más resina y vamos a seguir porque me he olvidado cogerla no he cogido todo menos eso la resina de roble debería de estar debería de estar aquí ahora sí vamos a vamos a hacerlo aquí mismo vale nos hemos quedado sin hierro que era lo probable vale en 40 minutos sale más hierro así que nos quedamos aquí cogemos más hierro y ponemos más y vamos a poner barriles y toneles vale para que lo que salga de los barriles lo ponemos los toneles y así sucesivamente y como arriba tenemos las plantaciones pues mira tenemos de todo venga por favor 10 minutos venga este que le pasa vale dejamos esto por aquí vamos a ver lo que podemos poner eh ahí tenemos un barril un barril que debo de poner fuera de esta cabaña eso lo primero un barril tiene que ir fuera de esta cabaña que va a ir aquí aquí le pondremos un letrero o algo de eso porque ahí vamos a poner lo que viene siendo los vinos vale lo que no sé porque claro todo es un coñazo estar viniendo hasta aquí ¿sabes? pero podemos hacer teleport de esos nuevos chiquititos vale pues podemos hacer toda esta línea de barriles mismo todo lo que viene siendo el alrededor el alrededor y aquí dentro vamos a ir haciendo toneles podemos hacer 35 vamos a hacer 23 vamos a ir poniendo los mismos toneles que barriles ¿vale? y así no vamos a tener ni uno más ni uno menos por aquí debo de pasar yo si pongo si pongo otro aquí yo no paso ¿verdad? vale efectivamente y ahora ponemos así así y y vale aquí barriles lo vamos a poder poner vale más o menos así vamos a subir arriba a ver si ha crecido algo no, no ha crecido nada aunque le pusimos esto ¿vale? pero le quedan todavía 19 días y ya pusimos las semillas ahí pusimos acelerador deluxe aquí vaya lo tenemos ya más o menos preparado más o menos ¿no? está preparado solo para esperar que empiecen a crecer y darle caña la verdad a eso pero el proyecto ya está ahí hecho madera no habremos quedado sin madera ¿no? efectivamente ¿por qué no hemos bueno, sí podemos seguir haciendo toneles pero vaya no queremos vale se está haciendo tarde ¿ya? qué rápido pasar día tío vale pues entonces seguimos pues vamos a dormir cortamos todas estas cositas vale cortamos no esto no un segundo pues eso que yo pensaba bueno pensaba no los toneles son con madera noble seguro 100% solo que tenemos algún mod que no no ha sido más barato hacer eso vale soltamos todo eso y ahora esto va en tema de peces que aquí no van van aquí vale y esto va aquí y listo a dormir a dormir deberíamos poner más luces pero bueno sí quiero dormir a dormir bien a dormir a dormir a dormir a dormir a dormir Día 23 de otoño O sea, nos queda un mes de juego, ¿vale? Lo que viene siendo una temporada nada más de juego Veremos a ver lo que podemos conseguir No quiero alargar mucho más la serie Porque ahora ya lo que pasa es que se hace un poquito más repetitivo Hemos visto todo lo nuevo, lo que trae todo el expande, ¿vale? Es que mucha gente me está preguntando por qué se va a terminar ya la serie Y es porque ya se termina lo nuevo Lo que es el expande se termina, ¿vale? Ya lo que queda es ver otra vez la isla Pero todo eso ya es del vanilla Ya no es nada nuevo Ahí no hay nuevas cositas por hacer, ¿vale? Entonces, tampoco no quiero repetirme en esta serie eso Sabiendo que esta serie se comprendía solamente para hacer la parte nueva de lo que traía el expande, ¿vale? Y para ir empezando otras series Para hacer una vanilla Hacemos una granja vanilla Y ya está, lo vemos todo vanilla Perfectamente Pero es que ya lo que queda es repetir, 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 repetir Hasta terminarlo, ¿vale? Entonces, eso tampoco es muy atractivo Es atractivo verlo Si en plan yo jugase fuera de directo y farmeara las cosas Y entonces me traiese todos los episodios preparados Preparados, ¿vale? Si yo traiese todos los episodios preparados En plan de todos los materiales Todo esto ya preparado Para nada más empezar el episodio Empezar a hacer cosas O ya cosas fabricadas Etcétera, etcétera Pues sí Estaría bien, pero yo que sé No, no está No es tan interesante, ¿no? Lo guay es ver toda la evolución, ¿no? Y que me gustaría Me gustaba tener una serie ahí al completo En el canal de YouTube Así que Esta serie, por lo menos Está Lo que es lo principal Está completo, ¿sabes? Así que yo estoy satisfecho con la serie Por favor Por favor Perfecto Vale ¿Por qué no puedo salir? Ahora sí Esto, ¿no? Vamos a vender Oye, yo no tenía aquí Ah, sí Está ahí, aquí dentro Vale Vendemos todo esto Vale Y ahora Lo que hacemos es Vamos a ir a ver a Robin ¿Vale? Voy a llevarme lo que es la madera y la piedra Eh... Madera y piedra Madera y piedra Seguimos poniendo a hacer de esto Y nos llevamos la madera y la piedra Esto por aquí Ok Dejamos todo esto Perfecto Y tiramos Tiramos para Robin No tenemos muy buena suerte Pero haremos lo de Robin Y no iremos a farmear Eh... Quiero poner la cabaña de los animales lo primero, ¿vale? Para ya dejar el tema de los animales bien organizado y todo eso Y ya lo dejamos ahí bien hecho Entonces vamos a hacer eso Ostras, no tendré madera, ¿no? Seguramente Para una cabaña No lo sé No sé cuánto me va a pedir de madera Me cago en la leche No, no me acuerdo cuánto es Eh... Esperemos que sí que tenga Pues esperemos que Robin esté trabajando También te digo, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! ¡Uf! ¡Uf! Por favor que tenga Ah, la cabaña solo necesita madera Vale Ahí ya está ¡Uf! La hemos pillado Justo a tiempo, ¿eh? La cabaña aquí pegaría Aquí arriba Sí, ¿verdad? Yo creo que... Que sí, ¿no? O no Dejamos un hueco, ¿verdad? Habría que dejar un hueco Para que esto fuese por ahí detrás Sí Habría que dejar un hueco Vale Entonces, por aquí Lo dejamos ¡Qué suerte, eh! He tenido muchísima suerte Vale La piedra podemos comprar Pero vale 100 Así que no Pues solo 300 300 de madera Menos más que hemos picado Esos dos árboles Si no, no teníamos, ¿eh? Hemos picado dos árboles Antes de entrar Eh... Justo, ¿eh? Pues vamos a ir Rápidamente a talar los árboles De aquí abajo Ostras, quítate Vamos a ir al bosque Talamos todos Todos los árboles Y... Y vamos a la mine Y picamos piedra Que también nos hace falta Mira, tenemos aquí a Olivia Vamos a darle un regalo Estoy muy... Esto es muy amable de tu parte Cariño, gracias He estado haciendo yoga Por muchos años He ayudado a tonificar mi cuerpo Y a concentrar mi mente Eh... A un estado equilibrado Debería unirte a nosotras En algún momento No creo, ¿eh? No... Me molaría Pero no lo creo Vamos a ver si está Víctor por aquí Aunque tenemos lo del mapa Podríamos mirarlo, la verdad Víctor no está Está... Está solo la casa Vale, pues... Nos vamos Vamos a tirarle para... Un momento Voy a ir a ver a Gunther Porque quiero darle el regalo Voy a abrir las omni-geodas esta A ver si podemos conseguir Los minerales que nos faltan Y lo que no puede Lo vendemos y listo Eh... Vamos a darle el regalito este Pa, 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 pa Come queso Ya... Ah, ya le hemos dado dos regalos Perfecto Pues entonces Perfecto, chaval Voy a abrir las omni-geodas ¿Qué nos quedaba de mejora de herramientas? Solamente el cubo de basura, ¿no? Eh... Tenemos cinemática Cinemática ¿Con quién? Con Lewis, ¿no? Eh... Lo espero con ansias Gracias Porque con Clean No hemos subido Mucho de nivel O sí Mmm... Me pregunto ¿Cómo conseguiré el oro Para su comisión? ¿Qué te pasa? ¿Me vas a pedir un favor, no? Pues sí Es con Clean, chaval Hola, Legend Pasaste por aquí En un muy buen momento ¿Qué me vas a pedir? Necesito 30 lingotes de oro Para un proyecto Me preguntaba Si estabas interesado Ya que eres un aventurero Y todo O sea, ¿está cinemática nueva? O esto te lo pide en el balino No me acuerdo, ¿eh? Como pago Estaba pensando Que podría usar Una de mis nuevas herramientas Para limpiar Los matorrales De tu granja ¿Eh? ¿Ese gran cobertizo tuyo Está cerca de De las aguas termales Naturales ¿Te despejaría? Esto es un nuevo, ¿eh? Esto es un nuevo Ahora mismo te traigo Genial Gracias por la ayuda Puedes dejar los lingotes De oro en mi estante De lingotes En la esquina Vale, pues Le traemos los lingotes En un momentito, chaval A ver cuántos Vamos para allá Vamos para la casa Un momento Antes de hacer eso Hostia, esto es nuevo Guay, guay, guay Pues algo nuevo La verdad es que Era lo que estaba pidiendo Cositas nuevas Pues mira Perfecto Ah, esto es Lo de las aguas termales Estas que vimos En el trailer Si no os acordáis Estará arriba En la tarjetita Si lo estáis viendo Desde YouTube Y si no, pues En YouTube está ¿Vale? Hostia, qué suerte Tengo 26 26 Pero mientras que se hace esto Pues nosotros 5 horas Nosotros podemos ir Haciendo otra cosita Vamos a ir abriendo La omni Queoda Y ahora volvemos 5 horas 5 horas Vale Esto pasa rápido Vamos a tardar un poco Y así pues Vamos haciendo un poco De tiempo Nos queda que encantar Las herramientas Pero ya dije que El tema de De la isla De la isla Jengibre Le íbamos a dejar Porque veía que no No había nada Tampoco muy interesante Así que Vaya que es todo igual Solo que tuvimos Una cinemática Por ejemplo Con el mago La verdad es que sí Que estuvo Estuvo guay ¿Vale? ¿Y yo qué hago? ¿Por qué voy por aquí? ¿Puede ser mogolo? Pues sí De vez en cuando Vale Esto por aquí El árbol no se puede picar No sé por qué Me ha dado por picarlo La verdad Lleva ahí toda la serie El árbol Y hoy me ha dado Por picarlo Otra cinemática Ah no Procesar ¿Qué odas? Vamos a procesar Esto A ver si nos da Los minerales Que nos faltan Yo creo que quedan Pocos minerales La verdad Bueno Quedan bastante poco La verdad Pero Hay que conseguirlo Esto no lo tenemos seguro Ahí está Oh Arcilla Arcilla Ya sabéis que no nos vamos a quejar Porque queremos un montón de arcilla Así que Vale Tenemos un montón Yo creo que nos deberían de dar Los que nos faltan Vaya Espero Yo lo voy a abrir todo Y ahora después Vendemos los que Los que no nos faltan Y listo Vale Y así abrimos un poquito De hueco El estar terrestre Siempre viene bien Me sigue Vale No sé cuántos Habríamos conseguido Creo que pocos Por lo que estoy viendo Esperen salir siempre Los mismos Ahora nos llegamos a Gunter Vemos los que podemos dar Y los que no pueden Ya está Se vende y sacamos Pero podemos vender a Clint Directamente también Por si no queréis Ir a A casa Y al cajón Y todo eso Lo podéis vender ahí En Clint directamente Y ya está Vale No tenéis que ir muy lejos Lo digo para la gente Que quiera hacer hueco Y eso Pues mira Viene muy bien Vale A ver cuánto podemos Podemos tener Esto de tener Esto Es la leche Lo de Lo de un espacio más En En el inventario Es la leche Vale Vamos a ver Que nos cuentan Donar al museo Tenemos algo Solo este Solo uno En serio Que mal Me esperaba más Por lo menos Algo más ¿Sabes? Vamos a vender Lo vendemos todo Porque ¿Para qué queremos Todo esto? Vale Pues ahí estamos Tenemos 700.000 ¿Vale? Para el de este Así se lo digo Para el centro De retorno Lo que nos hace falta Son 2.000 Así que todavía Nos queda un poquito Pero bueno Ya queda poco Vamos para la parada Del bus Porque a esto Yo creo que ya Le quedaba poco Si no recuerdo mal Un momentito 2 horas 50 Tú ¿Qué hago en la leche? Eh No sé si nos va a dar tiempo Entrar donde Clean A las 4 A las 5 No nos va a dar tiempo Tío Vale Pues lo vamos a tener Que dejar para otro día Lo de clean Así que lo que podemos hacer Es ir a la cantera Y picar las piedras Y así por lo menos Farmeamos Dos cositas Y también la madera Tú Hay que ir a farmear madera Así que bueno Vamos a la cantera A ver cómo está Esperemos que llena Casi La verdad es que he estado Oh Piedra Eh He estado farmeándola Bueno La hemos estado farmeando En directo Porque como no hacía falta Mucha piedra Pues mira Aquí es fácil Lo tienes muy a mano Y casi todas las piedras Te dan uno de piedra Por lo menos En la mina no En la mina Hay unas piedras Que te dan piedra Y otras que no Porque por lo menos Sabes que todas las que han crecido Te van a dar uno de piedra mínimo Así que guay Vale Vale Eh Sacamos esto Vale Pues no ha durado poco la cantera La verdad Lo hemos hecho en un momentito Así que vamos a coger el caballito El caballete Y Y vamos a Para el El bosque Y Talamos allí Talamos Nos hinchamos a madera Que no nos falte ya más madera Si podemos coger tres stack Vaya Voy a estar todo el tiempo talando Hasta que Tengamos que dormir Y listo No se me puede ir mucho El tiempo Porque Ya sabéis Lo que pasa Que En esta En esta Granja Es que no calculo mucho Hájale esto Digo Esto no puedo Pero es que le estaba dando Con el pico Parezco nuevo Parezco nuevo Dándole con el pico Un árbol Vale Pasamos todo esto Eno tampoco Nos va a faltar La verdad Tenemos un montón De Eno Así Limpiamos también Todo esto Un poquito Así Pum 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 Y seguimos Tardando por aquí ¿Qué tal vuestro viernes? ¿Cómo estáis? En los comentarios También me podéis poner ¿Qué tal vais vosotros? Si habéis probado El expande Si no lo habéis probado Si después de la serie Pues Os ha entrado Gana de jugar de nuevo Aunque sea El estadio Vanila Mucha gente Le pasa eso Cuando ve a alguien jugar No creo que ya A esta altura de la serie Si te ha apetecido jugar La habrás jugado Claro Eso suele pasar En los primeros episodios Cuando estás creando La granja Es cuando más gente Te ve jugar Y dice Eh Voy a jugar yo también Que me apetece Es como que se acuerda Que está ahí Y dice Venga Vamos a Vamos a darle un poquito Vamos a ir cogiendo Lo que viene siendo Vale Y es que mola mucho Gente que a lo mejor Ve la serie Ahora Empieza a verla ahora Estaría muy Está muy guay Eso Está muy guay Yo algunas veces Me pongo algún episodio De estos de los primeros Como empezó la serie Y la verdad es que Guau Que cambio Y ya cuando pasen Unos años Ni unos años Unos meses Después de haber terminado La verdad es que Está muy chulo No sé cuánto tiempo Llevamos con la serie No sé cuándo empezó La serie En realidad Pero ya Ya hará sus meses Ya sí que hace sus meses Que estuvimos Ahí a tope Una serie Que me gustaría Grabar Lo que pasa Que me parece Un poco tediosa Tanto de editar Como de Sí De editar Más que nada Es el 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 vídeo este Que se ha puesto Muy Por lo menos A mí me sale mucho En recomendado Será porque yo veo Muchos de De Starry Valley Puede ser por eso Un montón de De jugando 100 días Starry Valley ¿Vale? Y lo que avances 100 días De los juegos Creo que es Si no me confundo Me lo podéis poner Por los comentarios Si os molaría Ver eso De que yo hiciera Eso 100 días A ver Lo que pudiese avanzar O lo que se ve Hay mucha gente Que hace los 100 días Y después hace los 200 días O sea Que los continúa Pues Ponedmelo por los comentarios Y lo hacemos Si queréis La verdad A mí no me importará Me importaría Lo que pasa Que me parece Un poco Coñazo de editar De editar Sí que me parece Un poco Me El vídeo ese Pero Por lo demás Claramente Los episodios Serían en directo ¿Vale? Vaya Los episodios 100 días En Starry Valley ¿Cuántos episodios Pueden ser? En directo Haciendo directo De 3 horas Más o menos ¿Cuántos episodios? ¿Cuántos días Podemos jugar En un directo De 3 horas? Esos días Habrá que aprovecharlos Al máximo También te digo Ahora hay que jugarlo De punta a punta El día Entonces Tardaremos bastante En realidad Vale Cocemos todo esto Que no va a venir muy bien Quitamos esto también Y son las 11 Vamos a ir a dormir Tenemos 700 4444 Pago ahí el número Eh Sí Nos vamos a ir a dormir Porque yo creo Que hemos cogido Bastante madera Vale Y lo que nos queda Por coger Que van a ser Estos árboles De aquí Porque meternos En aquel bosque A esta hora Ya es desmayarnos Allí Y nos van a quitar oro Y tampoco queremos eso ¿Verdad? Pues ya está Ok Damos todo esto Recogemos Esto cogía Eno No Esto no cogía Eno Digo A lo mejor Hay algún mod Que cogía Eno Con la espada Y no me acuerdo Hay un montón De árboles Aquí No sé cuánto Habremos cogido De madera Pero Cuidado Un stack Y pico No hace falta No hace falta Tomar No hace falta Hemos cogido Un stack Y 318 De madera No está nada mal Vamos a poner Acer oro Antes de irnos A dormir Soltamos todo esto Por aquí Y cuando digo Soltamos Es que lo vamos a soltar A ver Esto por aquí Y estar terrestre Será aquí ¿No? Sí Y tenemos que coger Lo que viene siendo El carboncito Y poner Esto Vale Ya tenemos los lingotes De oro hecho Esto lo podemos Dejar así Perfecto Y Y esto así Vale Vamos a dormir Dormimos Ahí se crece ya El niño ¿No? No ha crecido El niño No sé si se pueden Hacer adultos Sé que hay un mod Que los niños Pueden crecer Y ser adultos Y hacer cosillas Por sí solo Lo que no sé Es Que mote Yo no lo tengo metido Seguramente Pues ya digo Yo intenté Instalar Lo más Lo más básico Del expande Vale Vale En unos días Se vendrá miniserie Bueno Claro Cuando estéis viendo este vídeo Ya habrá pasado Así que Para qué decirlo ahora Si ya cuando lo veáis Ya está O a lo mejor Estamos haciendo No, no lo creo No lo creo Pero bueno Vale Tenemos a Robin Trabajando Vamos a hacer El tema de los animales Y nos vamos a ir Directamente Pero directamente Hacer Unos quesos Lo único que nos hacen falta Son los quesos Acariciar Lo que viene siendo Estos bichos Y recoger Que son nada más Bueno Es que también El dinero El dinero que te da esto Cuidado También es bastante Dinerete Vamos a coger Solo los que podamos Hacer Y listo Vale Vamos a ir A A eso Voy aquí Un momentito Que seguramente Haya algo Que recoger En lo que viene siendo El invernadero Vamos a ver Invernadero Mira Estos también son dineros Así que Los recogemos Y cada vez Estamos más cerca Estos serán Unos 40.000 Puede ser Que nos diesen Por ahí ¿No? Estos árboles ¿Qué eran? Mango Y otro mango ¿No? Estos mangos Que me los dieron Por la cara A lo mejor Los conseguí en algún momento Y dije Pues ya que los tenemos Los plantamos ¿No? Ah Ya sé Como se pueden conseguir Plataneras Plataneras Se pueden conseguir Abriendo Cocos De oro Se pueden conseguir Plataneras También Ya si no Te tienes que gastar Lo que viene siendo Los dientes de dragón Que son Complicados De conseguir Vale Vendemos todo eso Una vez que está Eso vendido Nos vamos a ir Para lo de clean Y vamos a hacer El El bicho ese Que nos ha prometido Vaya Que será Por aquí Vale La zona Que nos va a descubrir Va a ser por aquí Por aquí Vale Será Creo Creo que sí Que va a ser esa Lo podríamos quitar Vamos a quitar Todo esto Esto no lo queremos Para nada Así que Fuera Vale Pues vamos para Para clean Vamos a ver Lo que nos cuenta Ya sabéis Ya sabéis Que al final De este año Ahora en invierno Viene el abuelo A visitarnos Y nos tiene que dar La estatua de la perfección Espero Vale Eh No No he podido Coger Todavía No sé por qué Pero bueno Vamos al pueblito A ver lo que nos cuenta Eh Sorto los lingotes No Uf Hemos perdido 30 lingotes En un momento Vale Parece ser que ya Ya está Ya está listo Eh Aquí nos queda Por darle regalo Esta semana Martin Que no sé dónde está Este lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Victor, Marlon Victor y Marlon Vale Y Martin ¿No? Eh Mapa Martin no está trabajando Así que no le podemos dar regalo Porque Martin solo viene De vez en cuando Al pueblo Así que Victor y Marlon Mira Marlon está con Lance Vale Podemos ir a las minas Eh Mira Ahí está Este Pum A ver Esto se podrá romper Ya Ah mira Con el pico Vale Con el pico Iridio Vale Y nos falta Un Uy Y uy Tanto Alá Vale No lo entendemos Todavía Porque nos falta Un rollo Totalmente aleatorio Que no nos ha salido Por la cara Pero bueno Ah mira Y Marlon Está aquí Y tú Toma No sé mucho Sobre ello Pero Gunter Sí Puedes encontrar Alguna cosa Vale Eh Ya hemos hablado Con ellos Vamos para La parada del bus Vamos a ir A la mina Vamos a hacer Una Una runcita Ya sabéis que En casi todos los Siempre dejo el caballo En el mismo sitio Siempre dejo el caballo Ahí molestando Soy inútil Ya sabéis que En casi todos los episodios Hacemos una runcita Puedo menos Para Yo que sé Para no perder Práctica Práctica tampoco Y Por darle un poquito De De movimiento Al gameplay ¿No? Así que venga Ya podemos entrar En el casino Oye Hemos entrado En el casino No hemos entrado En el casino El casino Será nuevo ¿No? Habrá que verlo Tú ¿Conseguimos la tarjeta? Sí Ya tenemos La tarjeta Vamos a entrar Aquí Que esto Tiene que ser Algo nuevo ¿Eso es una tarjeta Del club? Sí Venga Ah Es igual Me había motivado Pensaba que iba a haber Algo Guay Oye El señor Que ya está ahí Vale Ahora hablamos con él ¡Eh! ¿Esto qué es? Estatua del tesoro Estatua del tesoro Esta Repleta De muchas gemas Hermosas Otra Pues vamos a Cogerla ¿No? ¿La cogemos? ¿No? ¿Esto cuánto dinero es? 12.500 De estas monedas Bueno Un segundo Te la traigo en un momentito 12.500 Aquí podemos conseguir Tengo una estatua De la fortuna eterna Ahora mismo Ahora mismo no tenemos Pero Te la compraré Eh Me alegra conocerte Por fin Te doy la bienvenida A mi club exclusivo Tiene las chispas adecuadas Pero Eso Te ha elegido ¿Qué chispa? Ah El conductor Del misterio del arte Eh Las personas como tú y yo Tenemos la responsabilidad De mantener vivo el mundo De dar a probar A la gente Lo extraordinario ¿Sabes? El mundo es como Un bol de arroz Tiene sustancia Pero no es nada Sin una buena salsa Potente Ahí es donde Entramos tú y yo ¿Nunca te has preguntado Quien puso esos cofres Del tesoro en la mina? Me gusta sorprender A la gente El señor Es que es muy valiente Algún día lo entenderás Sigue esforzándote Y nunca te rindas Muchas gracias Vamos a ver Comprar 100 monedas Aquí Por mil Lo que quiero Es comprar muchas Oye ¿Por qué no me dejas Comprar muchas? ¿En serio hay que hacerla así? ¿Desde cuándo? Yo creo que está toda esa De verdad Encima el click Como que no No va a la primera Hay que darle dos veces Bueno Si estuviésemos en un vídeo Diría un pequeño corte Y volvemos Pero aquí no Aquí es A mano Todo Yo quiero esa estatua ¿Eh? Vaya no me voy Sin conseguirlo Podríamos apostar Pero claro Si apostamos Perdemos dinero Nos vamos a tener Que gastar 120.000 ¿Eh? 125.000 Habrá que gastarse Por favor Pero esto No podías comprar La que quisieras En plan Rápido No sé Me suena Que sí ¿No? Yo Las cosas las compré Así Pero no me acuerdo Que estuviese Estar dándole así En todo el rato Es como que Es lo predeterminado No te deja Comprar 200 Directamente Que te cobren 2000 Que también Podrían poner La mecánica Esta De Cuanta más compre Más Barata ¿No? También Que eso lo hacen En todos los lados La verdad Seguro que hay Un mod Que lo hace Pero Es que Muchas veces Se buguea eso Recordad Hoy también Hemos tenido Un nuevo video En el canal El cual Es un nuevo Juego Que hicimos Directo ayer Así que Si os pasáis Pues mira Eso es para la gente Que está por aquí Por el directo Porque lo que Lo estáis viendo En YouTube Pues ya habréis visto El video Porque hace ya Bastante Que se subió Ya tenemos 10.000 Yo creo Esa tatua 11.000 Nos queda Muy poco Chavales Y lo tenemos Le he dado A 5 en el pico Por si Sortase una monedilla De más Que ha sido Totalmente aposta No ha sido sin querer Estaba todo pensado A ver si sortaba Alguna monedilla Además Pero No es algo Ya está Lo tenemos Voy para allá Ahí está Solo se puede comprar una Pues una Otro día Compraré Otras cosas Tengo que comprar La estatua esa La del tesoro La de la fortuna Quiero decir No la del tesoro Vale Vamos a mirar aquí A ver si vende algo Extraordinario No Pues vamos a picar Un poco Aunque sea A las 2 de la tarde Vamos a picar un poco Que es A lo que hemos venido Y esta estatua Pues a ver A ver lo que da Está bonita Está súper Súper bonita La verdad Es como la de la fortuna Lo que pasa es que Tiene un montón de gemas No sé lo que dará La verdad Me gustaría saberlo Ya lo veremos Vale Ahora la ponemos Por la noche Y al día siguiente Te dan cositas Guay Vale Pues vamos a picar Lo que viene siendo Por las piedras Venimos a por piedras Vale Nos interesan Las piedras grandes Todas Todas Las piedrecitas Estas de color gris Que Son las que Mayormente te dan Las piedras Y siempre Pues sale más de una Así que Son las que Las que nos interesa Y es a lo que venimos Porque bajar niveles Ya Ya lo hemos hecho Ya En realidad Aquí en la mina Lo hemos hecho todo Hemos Hemos hecho hasta La misión del señor Key Esta de No La misión del señor Key No Que digo Estoy fumadísimo En otra En otra granja Que tengo Es que algunas veces Pues me lío de contenido Vale Pues Que ya en esta En esta cueva Hasta que no nos mande El señor Key Con una de las misiones Pero para eso Hay que jugar La isla jengibre Y en esta Serie No va a pasar eso Ahora mismo A lo mejor No descarto Que dentro de unos meses Diga Oye ¿Os acordáis Del expande? ¿Queréis que Cojamos la isla jengibre Del expande Y la vayamos a jugar? Pues ya os digo Voy a dejar Todo el pack de mods Guardado en una carpeta Para Si En cualquier momento Lo quisiese jugar Solo lo único que tengo que hacer Es copiarlo Abro con el smappy Y Si me dicen Tienes que actualizar tal y tal Lo actualizo y listo Vale Que ya me piden bastante Actualización Que no son obligatorios Son actualizaciones Que a lo mejor Reparan cualquier bug O Solo Yo que sé Cualquier tontería Que no hace falta Que actualices Para poder seguir jugando Solo si es Una actualización gorda Entonces te va a decir Eh Actualízalo Y ya está Vale Pero si no Podemos seguir jugando Y no pasa nada Si alguno quiere el pack de mods Solo me lo tenéis que pedir por discord Entra en el discord Y me lo pedís Y yo lo paso Vale Os pasaría los nombres Vale Porque la carpeta Como que es un poco Poñazo Pero Los nombres Si que los puedo pasar La lista Y Y eso Solo entra en Nextmods Y busca Copiar los nombres Y descargarlo Y ya está Es sencillísimo También hice un vídeo De como Como Instalar mods Así que si os queréis pasar Os podéis pasar Y verlo Que es súper Súper sencillo Y estoy mirando Otra manerita Que es mucho más sencilla Y es mucho más cómoda Porque podéis cambiar De mods A no mods Y A otro tipo de mods En plan Por si tienes Varias series Varias granjas Con mods Que no tengas Que estar Vale Si juego una Tengo que copiar Estos mods En la carpeta De mods Del Stardew Y ahora Si quiero jugar La otra Ahora dentro Un rato Pues tengo que Quitar Esos mods Que tengo De esta anterior Y meterlo De la otra Granja Entonces Quiero mirar Una manera Que hay una manerilla De poderlo Hacer Que te lo haga Un programa Automáticamente Y puedas Abrir las carpetas Abrir el juego En el modo Que quieras Con mods Sin mods Con otro tipo De mods Etcétera Etcétera ¿Sabes? Ya sin que Pues lo miraré Y en cuanto que sepa Pues eso Os lo enseño Y traeré vídeos Seguramente Porque si lo veo Que es bastante útil Y eso Pues me mola Me mola compartirlo Oye Poco se habla Que clean saque algo Los 30 de oro Poco se está hablando De eso Ok Hola ¿Y la bajada? ¿Y la bajada? Bueno Vamos a matar bichos Aquí Mira Puto El primer bicho Que mato Si veis que no Os da la bajada Con las piedras Pues ya sabéis Mataros cualquier bicho Y os tendrán Que dar la bajada Pero Siempre en alguna piedra Tiene que haber Si hay piedras En alguna piedra Tiene que estar la bajada Lo que pasa es que Es un poco coñazo A lo mejor Es más fácil Matar algún bicho Así Rápido Que seguir picando Vale No hemos conseguido Mucha piedra Tampoco es que llevemos Mucho rato Farmeando Vale En esta Mina Lo que pasa es que Nos salen muchas piedras De estas grandes En la mina del pueblo Es verdad que salen Bastante piedras grandes Y a lo mejor Es más rentable Farmear allí Pero bueno 7 pisos Vale Son las 8 Estaremos 20 minutillos más Vaya Vamos a jugar Este día Y otro más Y listo Vale Vamos a ir al siguiente Para ver Lo nuevo Tanto La estatua esta ¿Cómo se llama? Del tesoro Esta si es la estatua del tesoro La otra es de la fortuna Y Y vemos lo de Lo de Kling A ver Los baños termales A ver si tarda varios días O lo hace al momento Vámonos Vamos a ir a dormir Y hoy un episodio cortito Bueno cortito De hora y media Como es normal Solamente los fines de semana Y eso Es cuando lo puedo hacer Un poquito más largo Pero durante la semana Es lo que me da tiempo Porque es que no No tengo tiempo Entre el trabajo Y otras cosillas Que tengo que hacer Vaya Vida Vida Aparte de esto Y del trabajo Pues Un poco de vida Social Pues Eso Es lo único que me da tiempo Oye Yo habré guardado esto O no O soy tonto Y a lo mejor estoy en directo Y no he puesto ni Ni esto de esta Pero bueno No lo sé Si no estaba Pues tampoco No puse nada ¿Sabes? Vale Pues vamos a guardarlo todo Solo quiero totten De la lluvia A dormir Ah No he puesto He cargado como mucho Falle mío Pero lo vamos a ver No nos vamos a ir Sin verlo Ya te digo yo ¿Por qué no? Quiero ver a ver Lo que da ¿Qué das? No está muy mal Del todo ¿No? Y bueno Y aquí está Knin Vamos a ver Ey Uh Miré alrededor De los materiales De tu cobertizo Parece que tenías razón Lleva A algún lugar Agradable Un camino será despejado Para mañana Gracias de nuevo Por ayudar Oh mañana ¿En serio? ¿Me vas a hacer dormir Otro día Para verlo? ¿En serio? Vamos a dormir Otro día Yo no me puedo quedar Sin ver eso Ya te digo yo Ya sé que estamos Perdiendo Días Pero no pasa nada Después de eso Jugamos un par de ellos De primavera Y lo veis Durante la noche Broyu Ha dado a luz A un bebé De cerdo Ah bueno Digo ¿Quién es Broyu? ¿A quién le he puesto yo Broyu? Un cerdo Gracias Mira Ya he puesto la mesa ahí Eh La silla Siempre da Cobre de artefacto Guay Pues mira Eso que tenemos Mira Que casualidad No sabía que íbamos a tener Lo que viene siendo Calabazas Eh Guay Vamos a ver Lo que nos han descubierto Esto lo podemos recoger Ah es por aquí Que tiene mala suerte En un día Ha crecido una planta ahí Eh 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 Pero y esto Ostras Y te da madera noble Tú ¿Para qué necesitábamos Tanta madera noble? No me acuerdo Qué guay ¿No? Y un montón de setas Tú Aquí sí que merecen Más la pena Los murciélagos Porque setas Te dan En todos los lados Mira por ejemplo Aquí tienes setas Entonces no vas a tener Problemas de setas Vaya Pues no está Nada mal 50 de madera noble Más de 50 Bastante más de 50 La verdad Pues Mira Así Totalmente free Y esto Supongo que será Como la sauna ¿No? Que te recupera La energía Sí ¿Cómo? Ataque más 2 Durante 11 minutos Pero bueno Y esta chetada Nos da ataque más 2 Chaval Pues muy bien Oye Pues muy 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 bien Esta madera Vendría muy bien Si los toneles Hiciesen falta De madera noble Que no Hacen falta Así que Tampoco También También Ya no nos viene Pero bueno Al caballo regalado No le mires el diente A mi me enseñaron Así que yo Calladito Ya hemos conseguido Lo que queríamos Pues ya está Esto va a ser El contenido De este episodio Así que si quieres Cerrar ya el vídeo Si has llegado hasta aquí Pues No te lo agradezco Porque eres Desgraciado Cerrándole ya el vídeo Pudiéndote quedar Un rato más Para que yo termine el día Y veamos Lo que vamos a ganar De pasta aquí La verdad Es broma Vamos a vender esto A ver lo que Lo que vamos a ganar Vamos a ir a Robin Rápidamente A ver Robin Estará trabajando Seguro 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 Porque es sábado Así que no le queda Otra cosa que trabajar Ya no hay que sembrar Nada más Así que también podemos Hacer ya En el próximo capítulo Empezamos Directamente A calcular esto De De los aspersores Y lo vamos haciendo Ya sabéis que Con el mod que tenemos Pues nos lo calcula Muy fácil Y lo podemos hacer Bastante rápido Yo lo que no quiero Es agrandar más Los cultivos Así que Porque Me cabe Me Me cabe muy bien Esto aquí Porque el camino Se queda de tres Dos para pasar Uno para decorar Después Este me cabe Justo aquí Así que yo No lo quiero agrandar Y me viene Súper súper bien Que se haya quedado Como esta isla Así Después No sé si pondré Ahí más cabaña O el tema De los teleport También podemos poner El tema De los teleport En un futuro Que ya digo Que yo voy a terminar De jugarla Iré farmeándola Poco a poco Y iré trayendo Actualizaciones O si veo Que hay algo interesante Pues yo lo grabo En ese momento Y lo vemos En algún directo Y podemos hacer Algún directito Así insuelto Del expande Y de vez en cuando Habrá algún episodio ¿Vale? No será tan frecuente Como ahora mismo Porque ahora mismo Es Yo qué sé A la semana Tres episodios A lo mejor Dos, tres Tres episodios Fácil De expande Entonces ya bajará Un poquito Lo que viene siendo El ritmo Pero ya Ya diré Cuál es el episodio final El episodio final Seguramente que sea Cuando Acabemos este año Año número dos Y venga El tema del abuelo Y esas cosillas Pues ese será Creo que el último episodio Así infrecuente Del expande Después Si hay cositas nuevas Que yo cuando vaya jugando Lo veo y todo eso Yo lo grabo Y lo vemos en directo Y reaccionamos Y todo eso ¿Vale? Y os explico un poquito Cómo se consiguen Y todo eso Así que expande Va a seguir vivo Y si no hay nada más Pues ya está Se termina la serie Y os enseñaré La granja actualizada Con todas sus cosillas El diseño Vaya Lo que es un fan tour De toda la vida Que me gusta mucho Hacerlo con todo Mi tipo de granja Cuando se van actualizando Y ya está Os lo subo Y listo ¿Vale? Así que sin más dilación Vamos a vender Todo esto Vamos a ir a lo de robin A ver si nos mejora Lo que viene siendo La cabaña Tenemos buena suerte Pero yo no tengo ganas De bajar otra vez A la mina Lo que viene siendo Vale Podemos vender todo esto Esto también Y vamos a coger Los materiales Que nos haga falta Para el tema De la cabaña Hay que poner A hacer oro Porque no hemos quedado Sin oro Ya que Clint Pues ha quedado Con 30 Limpotes de oro Para hacernos eso Que tampoco Ahora ya Al endgame Vosotros no lo escucháis Pero Sonando como Es una ambulancia Vale Parecía una alarma No sé Sonaba súper raro Esto lo tenemos Más que abandonado Ostras ¿Quién la gajo Ha pegado tú? Vale Pues Hemos cogido No No hemos cogido Los materiales Vamos a coger Materiales Esto Y esto Cogemos los materiales Y vamos a hacer La cabaña Un poquito más grande Hasta que no sea grande Del todo No voy a meter Todo el tema De los animales Ya lo he hecho En mi granja Forestal Que no la habéis visto Porque eso Lo he farmeado yo Fuera de cámara Pero sí que he organizado He hecho una cabaña Con lo de los animales Y ha quedado Guapa guapa La quiero mejorar Porque todavía Se puede mejorar Porque no es tan Cómoda Pero eso Que sí Que la haré Construir Ostras Pide bastante Esto solo se puede mejorar Una vez ¿No? Si no recuerdo mal Creo que sí Covertizo grande Y ya está Vale Pues Sin más Cositas Que hacer Vamos a tardar Un poquito Por aquí Y vamos a dejar Directos De por aquí Porque no No tenemos Mucho más que hacer Hoy sí que es un día Un poquito más De tranqui Y listo ¿Vale? Así que vamos a volver Para la casa Vamos a echarle una Ah ya no Mierda Dije que cuando Crecieran las Las calabazas ¿Verdad? Ah Pues Este año No se le va a poder hacer Bueno se lo puedo hacer Pero sin los cultivo Se lo vamos a hacer Vamos a hacerle La fotillo Voy a quitar Todo esto Esto vamos a Cogerlo El tema de los animales Debería de acariciarlos Para que no aparezca En la foto Pues si no se ve muy feo Vamos a revisar Los animales Rápidamente Tenemos cerditos nuevos Por ahí Está por ahí guardado Ver tío Mira ahí está Ahí está el tío Que no vaya a salir nadie Que no esté acariciado En la foto Me cago en la leche Vale Yo creo que ha avanzado Bastante La La granjita Desde La última vez Vamos a ver Perrete tampoco Puede salir así Esto lo dejamos Por aquí aparcado Esto Lo vendemos Lo vendemos El diamante Lo vendemos Esto lo vendemos Y listo Vale Vamos a echar la fotito Si no sabéis Cómo se hace una foto Venía aquí abajo Este es el nivel del zoom Yo siempre lo hago así Para que se vea Todo Lo que viene siendo Toda la granja Si queréis hacer más zoom Yo creo que el centro De la foto Es vuestro personaje Creo No lo sé Muy bien Si no Pues yo que sé Y probando Y como Con más zoom Con menos zoom Y listo Vale Ya se guarda En una carpeta Que es Stardew Valley Screenshot Que es dentro De la carpeta Del juego Y listo Vale Así que vamos a dormir Y ya está A ver cuánto Nos han dado Por las calabazas Perdonadme Si mi perra Ha empezado a ladrar Así por la cara No sé lo que habrá olido Lo que habrá escuchado Y ya está Eh 170.000 Oye Pues lo que nos hemos gastado En la estatua ¿Sabes? Así que bueno Una por otra Más o menos Lo que nos hemos gastado En eso Pues nada Espero que os haya molado Que os haya gustado Ya tenemos 800.000 Ojalá Antes de terminar la serie Yo creo que sí Podamos conseguir Al menos El centro de retorno Que son los dos primeros millones Del juego Y ya está Lo dicho Espero que os haya gustado Que os haya molado Tanto si estáis viéndolo Aquí en Twitch Como si lo estáis viendo En YouTube Si dejáis un like Un favorito Y le dais a ese Un favorito Por la cara Un like Un comentario O cualquier cosilla Pues agradece un montón Ayuda un montón Y ayuda tanto a mí Que me hace Que vea Que os mola Y que Y que me motive A Al canal también Ya que eso hace Que YouTube Pues vaya recomendando Los vídeos Etcétera Etcétera Ya sabéis como funciona YouTube Y tanto Twitch Vale Porque Twitch Es igual Si vais Dándole a seguir Vais Interactuando Y todo eso Pues ya sabéis Que el canal Irá subiendo Así que Todo está en vuestras manos Pero Yo seguiré aquí La verdad Me gusta hacer esto Así que Lo he dicho Muchas muchas gracias Por estar por aquí Y si habéis llegado hasta aquí Pues lo he dicho Muchas muchas gracias Por vuestro tiempo Y que nos vemos En el próximo Vídeo Barra Directo Chao Chao